Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Flores y estoy aquí para compartirles un poquito mi proceso en Ledusco. Yo inicio con el Diplomado de Inteligencia Emocional hace aproximadamente 10 meses. Inicio entendiendo muchas cosas de mi vida, evidentemente siendo una persona un poco más consciente. Esto me lleva a entender que esas heridas de mi niñez me hicieron utilizar una máscara durante mucho tiempo. Esto lo aprendo en este diplomado. Posteriormente tomo el Diplomado de Liderazgo con Programación Eurolingüística y aquí finalmente fue para mí como un complemento de lo que ya había aprendido y de lo que había descubierto aquí. Me llevaron de la mano perfectamente, tuve excelentes guías, aprendí muchísimo y también descubrí cosas que no conocía de mí misma. Finalmente fue el complemento perfecto. Antes de concluir este diplomado entro a un taller que se llama ¿Quién soy? Y este para mí fue realmente el parteaguas de mi vida. Este realmente me hizo descubrir esa persona que realmente soy, esa Claudia que realmente estaba pero que yo no conocía o que no comprendía. En algún momento de mi vida utilicé una máscara y eso me llevó a tener depresiones y muchas cosas, de no conocerme, saber que no era la persona y no entender por qué sucedían cosas en mi vida que a las cuales no podía ponerle remedio, no era yo. Cuando descubro realmente quién soy, viene también una serie de emociones encontradas porque finalmente no me aceptaba, no aceptaba mi vida, no aceptaba lo que había vivido, no aceptaba mi familia, no aceptaba lo que tenía y pues bueno, finalmente eso también me llevó a la depresión y a muchas otras emociones. Cuando empiezo a trabajar aquí mismo en la parte de aceptarme, la parte de valorarme, la parte de valorar a mi familia, de aceptarla, de valorar lo que tengo y lo que soy en este momento de mi vida, fue padrísimo porque descubrirme realmente y saber de dónde partir, tener un punto clave para iniciar de cero o para un punto de despegue fue muy valioso para mí. Entonces realmente esto me ha llevado a trabajar, yo sé que este camino comienza apenas, que descubrirme fue la parte básica, pero de aquí vienen muchas otras cosas. Esta es la clave y finalmente estoy muy contenta, mi vida está empezando a tener un sentido y estoy feliz, estoy feliz. Entonces en este momento de mi vida creo que la mejor inversión que podemos hacer siempre es trabajar en nosotros mismos. Esta soy yo, Claudia Flores Jiménez, lo mejor de mi vida sin máscaras.